¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, pues aquí está el brocha. Este también está muy bonito este color. Aquí tenemos el Powder Blue Azul Polvo B41, que viene siendo este. Este es un azul como tipo azul cielo, azul pastel muy bonito. Ahí está. Y el otro azul es el B45 Smoky Blue Azul Ahumado. Estos son los diferentes tonos que tenemos. Y supongo que estos se pueden combinar muy bien entre sí, porque son colores que se pueden, creo, mezclar muy bien. Voy a intentar mezclar. Tengo un blender de Master's Touch. Ahorita no he comprado uno de la marca de Copic, pero bueno, vamos a utilizar este. Así que voy a aplicar un poco de esto, nada más para ver cómo funciona. Y voy a hacer, para mezclar estos dos tonos, porque creo que estos van a quedar padres. Y de hecho se pueden hacer sin esto, pero bueno, voy a ponerle nada más para, para que se mezcle más fácil. Se mezclan súper bien. La verdad sí me gustó mucho cómo se mezclan, mezclan lindo. Este quedó muy oscuro porque le di mucho al oscuro. Pero sí, sí mezclan súper bien. Y como verán, sí se traspasa el color. Así que sí tienen que utilizar papel grueso para esto. Porque se puede utilizar en papel cualquier papel. Sinceramente, yo he utilizado para, bueno, tengo al menos, tengo los ojujú y pueden, utilizo papel normal. Entonces sí se puede. Pero sinceramente yo recomendaría más este tipo de papel porque los otros papeles a veces tienden a romperse. Y obviamente como es más delgado, la tinta se te va a pasar mucho y eso es así que un problema. Pero aún en estos, como quiera, se pasa. Entonces, bueno, siempre es mejor poner algo, como en este caso puse esto para proteger. Una hoja nada más abajo para que no se me manque la otra hoja. Pero sí. Vamos a dibujar algo con estos colores. Ok, entonces aquí tengo ya mis colores. Tengo mi blender. A lo mejor voy a estar utilizando el blender. Y tengo también una pluma de gel en blanco. Nada más que a lo mejor lo voy a utilizar para detalles porque me gusta utilizar eso. Pero bueno, fuera de eso simplemente vamos a estar utilizando los colores de este set. Y tengo ya previamente dibujada aquí un sketch de una tortuga. Eso es lo que se me ocurrió para esos colores. Por lo pronto, allá luego si quieren que haga otro dibujo, pues déjenme saber. Pero por lo pronto voy a hacer esto. Y bueno, voy a utilizar este Copic Multiliner en 01 para hacer el delineado. ¡Suscríbete! 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 touch porque no he comprado un copic también utilicé este copic en negro copic shadow en negro y la única razón que utilicé este porque yo sé que solo dije que solo iba a utilizar estos fue porque quería los ojos de la tortuga en negro ya que la las tortugas ni siquiera tienen los ojos negros entonces quise dejarlo real como el personaje es porque estuve a punto de hacerlos en café y luego pensé a lo mejor en azul claro para que contraste con el otro azul pero no la verdad es que quise hacerlo pues con este quise meter un negro nada más para los ojos pero si creo que quedó muy bonita esta imagen me encantó como lo que es el como mezclan la verdad me gustaron muchísimo estos colores me encantaron los tonos me encantaron sobre todo los cafés y los verdes están preciosos pero los cafés están súper súper lindos pero si la verdad me gustaron mucho es un set muy bonito y la verdad es que como verán si sirven para muchas cosas también pueden servirte para naturaleza para árboles para hojas para muchas de ese tipo de cosas pero pueden servir para otro tipo de imágenes también pero bueno mis hermosos espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar dar like los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho y hasta la próxima bye mis hermosos chau chau Gracias por ver el video.